Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad, por lo tanto permanece tranquilo. Aunque serena la noche fruncirá su ceño, y las estrellas de lo alto de sus tronos celestes no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales, pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma, que se extiende como una sombra sobre la colina, como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. Cómo logra permanecer suspendida en los árboles, ese es el misterio de los misterios.